Casualidad, pero casualidad. Así, de repente. Yo vi una reunión el año pasado, una Muno, no tenía ni idea de lo que era Grasmus+, ni idea de lo que era el Twinning, ni idea de lo que era nada. Entonces yo, bueno, pues seguí las explicaciones, me fui a casa y dije, bueno, bien, pues igual mejor pienso acerca de algo. Me acuerdo que el año pasado pues hicieron mucho hincapié en que era el año del patrimonio europeo. Entonces, bueno, yo pensé, digo, uy, pues eso del patrimonio europeo, yo creo que ahí sí que puedo organizar algo. Ahí quedó la cosa. Entonces, bueno, yo recuerdo que en aquella época yo era jefa del departamento y dije, bueno, lo voy a plantear en el centro Mestic, hay alguien que quiera participar. Lo planteé, pues, de aquella manera, porque en realidad no tenía ni idea y yo, bueno, pues explicaba, pues, ¿y qué es eso? Pues esto es por otro. Uy, pero tiene buena pinta. Entonces, cuando terminó la reunión, el profesor del latín me dijo, oye, mira, yo conozco una profesora en Grecia que dice que quiere hacer un intercambio, ¿por qué no la llamas a ver qué tal? Bueno, le llamo a la profesora y me dice, la profesora, ¿pero qué es eso? ¿verdad? Y me dijo, pues mira, yo tampoco te puedo explicar mucho. Así que llama tú a la agencia de IMEGRECIA y entérate, ya ves entre los dos, pues nos enteramos de algo. Vale, vale, pero es que yo todo lo que le decía, decía que sí. Digo, ¿pero salías dispuesta? Sí, 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 sí. Pero con alumnos del tercero, sí, 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 sí. Entonces yo me vi que aquella mujer estaba dispuesta a todo. Yo dije, pues yo también, pues quedamos por email en contactar y decir, pues decidir a ver qué era aquello que íbamos a organizar. Entonces, en uno de estos emails me llamó ella y me dice, oye, Gemma, es que necesitamos tres centros. Y entonces, bueno, dije, oye, ¿cómo buscamos un tercer centro? Pues me empecé a mirar en internet, bendito internet, y digo, oye, pues hay una plataforma que se llama iTunes. Pues venga, vamos a meternos en iTunes. Y puse un cartel, o sea, puse un anuncio en iTunes. Y en iTunes me salió un centro turco, uno por, claro, el turco ya pensé en los juegos. Este le dije a la grecia y la amiga, no, no, turcos no, eh. Bueno, o sea, las de Grecia y Turquía. Y dije, vale, vale, pues me quedo con él. Bueno, y al principio, pues le dije al centro, pues sí. Entonces, estaba en el instituto y dije, pues voy a llamar a los de Chegune de, yo estoy en Valdácano, pues se me ocurrió el de Basaudí. Voy a hablar de Basaudí a ver si te dan información. Y los de Rosario me dijeron, mira, mira, hay una persona que es, que bueno, que te va a dar todo a la que quieras. Entonces, cuando me puse en contacto con Conchi, y me puse en contacto con Conchi, me dijo, Conchi, hijo, ¿y quieres leer a alguien de coordinadora? Y yo le decía a Conchi, pues sí, mira, es una de las cosas que ha dicho, Conchi, yo quiero un proyecto que lo tengo ya, que está me empezando ahí y lo quiero hacer a mi manera. Entonces, si yo consigo que el otro centro, pues le guste mi proyecto y se enganche, pues yo creo que me va a dar como más, más pasión, es como, como mi hijo, ¿qué va a ser? Entonces, bueno, vale, vale, me dice. Y quedó ahí la conversación, pues métete también School Gateway, me acordé. Bueno, pues ya estaba ya poniendo mi anuncio en Schoolway y me llama de repente, oye, que este año solamente con dos centros vale. Pues yo creo que eso ya fue lo que me dijo, pues a ver, mira, ya tengo al centro griego y yo, pues estoy dispuesta porque me parece que es interesante y ahí empecé. O sea, que quiero decir que en realidad difícil no lo es. ¿Posible? También. ¡Animaros también! En fin. Y luego ya, pues son unas preguntas y le contestaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!